Y así de esta manera, amigos, llegamos al segundo bloque de Banda Soporte, lo prometimos durante todo el programa. ¿Qué dijimos, Jimena? Vamos a hacer un pequeño set al final, show, ya anticipamos algo, pero ahora queremos un mini concierto. Así que están los muchachos acá, que aprovechamos para presentarlos. Sí, por favor, muchas gracias. Acá tenemos a Federico Zivanda en las teclas, el maestro, y a ellos tenemos a Martín Alonso en las guitarras. Están muy rockeros hoy, se vinieron, me gusta. Decíamos eso. Para variar. Sí, bueno, tenemos una linda fecha, recordemos al público que quiere disfrutar en vivo de Jimena Gónic. 6 de junio en el Conex, y si están en Córdoba, el 7 de junio en Pez Volcán. Por primera vez. Por primera vez. Ahí está, en Córdoba. Jimena Gónic y su banda, que cierra este programón de Banda Soporte, Tano, en vivo en nuestro escenario. Nosotros nos vemos la semana que viene con más vaso. Chau. Te escribí otra canción de amor, perdón, no puedo fingir que a mi voz se le escapa. Te quiero, y aunque no basta, para que te quedes. Sé que no es adrede, que de todo el dolor se prende. Y es que es tan duro verte de espalda, sentir que se escapa el calor de la cama. Por favor, quédate y así me sana, sana, para calmar los dramas. Solo el café pudo tragar tu dolor por que me trajo a amarte. Solo la piel pudo calmar la sensación de siempre quemarme con vos. Y es normal que no parezca diferente al tacto. Siento que extraño fuerte el contacto. Derechamente, yo me perdí entre tu mente. Y ahora estoy buscándome como si fuera una demente. Pero no quisiera volver a traer el tiempo. Me gusta más quién soy. Cómo siento mis sentimientos intensamente. Me entendí más de repente. Y ahora mis respuestas ya no agorralan ni me mienten. Solo el café pudo tragar tu dolor por que me trajo a amarte. Tente es suficiente verme así de pendiente. Tente es suficiente verme así de pendiente. Para vos un hueco más, para mí todo el hogar. Solo el café pudo tragar tu dolor por que me trajo a amarte. Solo la piel pudo calmar la sensación de siempre quemarme con vos. Mi mente es confusa. Si vos volás como una fusa, que miedo de soñarte, sentirme como una intrusa. Me gusta despertar, abrazar la realidad, acariciar un hueco vacío. Alquile de que un lugar y hoy no estás. Y no me duermo, me despabilo si te lo imagino. Y hoy no estás, ya no te encuentro. Entro mientras sonrío, solo el vacío. La negra no vuelve, la negra no vuelve. Siempre la espero, la negra no vuelve. La negra no vuelve. Y yo, su calderón, por siempre. Y yo redo como la torna que pase por los andas. O si la me marea entre una brisa y una sonda. Qué miedo da pensar que no vas a regresar. Siempre estaré sobrando cuando haya que ser par. Y hoy no estás, y no me duermo. Me despabilo si te imagino. Y hoy no estás, ya no te encuentro. Entro mientras sonrío, solo el vacío. La negra no vuelve, la negra no vuelve. Siempre la espero. La negra no vuelve, la negra no vuelve. Yo, su calderón, por siempre. Tanto lugar me aprieta, como moverme quieta. Me desespera no saber si algo va a florecer. ¿Qué pasó que me perdí? Me despierto a medio abrir otra vez. Soñé con vos. No, no vuelve. No, no vuelve. Siempre la espero. No, no vuelve. No, no vuelve. Yo, yo calderón, por siempre. Quedan las migas de un paquete para dos Húmeda miga, muchos gramos son sin voz No sé si fueron los surtidos que compré Suelo perder si el juego se trata de ver Tiro las tapas, con vos yo me quedo Estoy tan seca, sos mi dulce relleno Me guardo lo puro y extraño mirar Tus bigotes de jugo, una sonrisa para el viaje Y llevo los anillos en el equipaje Tiro las tapas, con vos yo me quedo Estoy tan seca, sos mi dulce relleno Me guardo lo puro y extraño mirar Tus bigotes de jugo Como hormiga No la eches a perder Es lunes, me fatiga la bolsa a reponer Agarré el control, me hondo en el sillón Me queda tu olor Y las obras de hoy Tira las tapas Con vos yo me quedo Estoy tan seca Sos mi dulce rellena Me guardo lo puro Y extraño mirar Tus bigotes de jugo Uh, 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 uh ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.